Cristales curativos para el dolor de espalda El dolor de espalda puede ser causado, si es temporal, por la tensión en la musculatura de la espalda. Esta tensión se debe a una mala postura al sentarse o la falta de ejercicios físicos. Además, la inflamación, los problemas de la columna vertebral y los efectos secundarios de otras afecciones internas e incluso el estrés emocional pueden provocar dolor de espalda. En relación con el estrés emocional, los sentimientos de culpa suelen manifestarse en forma de dolor de hombros. La presión para realizar un buen trabajo y los conflictos emocionales aparecen como un dolor en la parte superior de la espalda que se encuentra alrededor de las vértebras del pecho. Mientras tanto, el dolor en la parte media y baja de la espalda puede ser causado por un problema financiero. Por otro lado, las preocupaciones emocionales y los problemas sexuales pueden manifestarse como dolor alrededor del coxis y el sacro. En el tratamiento de los problemas de dolor de espalda, las causas emocionales y físicas requieren la misma atención. Y aunque siempre es importante buscar ayuda médica profesional, también puedes probar otras formas de terapia como los cristales curativos. Estos son algunos de los mejores cristales para el dolor de espalda. La cuncita con sus tonos lilas transparentes es una piedra estupenda para el dolor de espalda causada por los nervios atrapados y que da lugar a la ciática o al deslizamiento de los discos. Este hermoso cristal ayuda a aliviar el dolor y relaja la zona afectada. Desde el punto de vista emocional, la cuncita fomenta la humildad y el compromiso, a la vez que permite ser fiel a uno mismo. Y esto es lo que representa la columna vertebral, ya que debe permanecer flexible y ser capaz de soportar. Para utilizar la cuncita, se puede colocar un canto rodado o un cristal directamente sobre la zona dolorida. También puedes tomar de 5 a 9 gotas de esencia de cuncita tres veces al día o tomar un pequeño sorbo de 100 a 200 mililitros de agua de gema a lo largo del día. Magnesita Conocida por sus energías calmantes, la magnesita ayuda a aliviar la tensión y el malestar en el cuello y la parte superior de la espalda, especialmente cuando el dolor proviene de sentimientos de estrés o de estar bajo presión o si hay alguna confrontación futura que se está anticipando. Las energías vibratorias de la magnesita ayudan a inducir la paciencia y a aumentar la capacidad de soportar las tensiones emocionales y mentales. La magnesita puede llevarse en forma de collar, colgante o pulsera para obtener el mejor efecto. También puedes tomar de 5 a 7 gotas de esencia de magnesita al menos de 3 a 5 veces al día. También puedes intentar meditar con esta hermosa piedra. Cuarzo ahumado Con su aspecto ahumado, el cuarzo ahumado es útil para todo tipo de problemas de espalda. Es un excelente sanador que ayuda a aliviar los músculos tensos y ayuda al cuerpo a lograr una mejor postura. Además, ayuda a aumentar la capacidad de soportar las tensiones y la presión del trabajo o de las condiciones, induciendo una sensación de calma e intranquilidad, incluso bajo un gran estrés. Si se lleva durante periodos prolongados, el cuarzo ahumado también puede ayudar a reducir cualquier tendencia futura a estresarse. Puedes colocar un cristal de cuarzo ahumado o un canto rodado en tu lugar del dolor. También puedes llevarlo como colgante o collar. Como alternativa, también puedes preparar un agua con gemas de cuarzo ahumado de 200 a 300 mililitros y tomar pequeños sorbos a lo largo del día. Rubí Con su hermoso color rojo, el rubí es otra gran piedra para el dolor de espalda. Es útil sobre todo para los problemas en la parte inferior de la espalda, que es el sacro, la región lumbar y el coxis. Esta piedra ayuda con la fuerza y el coraje cuando te enfrentas a problemas complicados. Y también se ha demostrado que ayuda a las personas con ansiedades y problemas sexuales. Para utilizar el rubí, puedes fijar o colocar una rodaja o un cristal tallado en el sacro, o puedes llevarlo como colgante o collar. Esmeralda La esmeralda es otra piedra preciosa que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda. Con sus vivos matices verdes, es útil para las personas que sufren de dolor de espalda en esos momentos en los que se tiene la sensación de haber perdido el rumbo o cuando se sufre una sensación de fracaso, injusticia o sentimientos de desarmonía y fatiga general. Puedes utilizar un cristal de esmeralda o una piedra tallada sobre la zona dolorida, o puedes tomar de 3 a 5 gotas de esencia de esmeralda por lo menos de 3 a 5 veces al día. Turmalina negra Turmalina negra más obsidiana La turmalina negra con su tono negro y sus energías vibratorias protectoras ayuda a aliviar todo tipo de dolor de espalda, bloqueando las energías negativas, el estrés y las cargas emocionales de cualquier tipo. Para amplificar aún más estas propiedades curativas, también puedes utilizar las energías de la obsidiana para ayudarte a aliviar el dolor y las molestias de tu espalda. Puedes colocar ambos cristales en el punto de dolor o crear la lágrima del apache. Solo tienes que colocar 4 cristales de turmalina apuntando hacia afuera alrededor de la obsidiana negra. La obsidiana debería ayudar a aliviar el dolor mientras las turmalinas negras drenan el exceso de energía. Los cristales curativos con sus poderosas energías vibratorias son una gran manera de aliviar las molestias del dolor de espalda. Sin embargo, el trabajo con cristales por sí solo no dará resultado. También necesitas implementar suficiente ejercicio, una buena dieta, así como trabajar en tus problemas psicológicos y emocionales que podrían estar causando estrés a tu cuerpo. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto, darte las gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!